¡Suscríbete al canal! 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 En el segundo puesto he situado a Dolls, una película de Stuart Gordon que a mí personalmente me gusta bastante. Nos cuenta la historia de Gabriel y Hillary, que son una pareja de ancianos que se dedica a fabricar muñecas de artesanía. Ellos van a dar cobijo en su casa de campo a varios excursionistas durante una tormenta. El hijo de uno de los excursionistas descubre durante la noche que en realidad las muñecas son seres humanos que el matrimonio ha ido convirtiendo en miniatura para poder realizar sus planes malvados. Como digo es una película que está bastante bien, es de 1987, el año en que nací, y realmente merece la pena. Es cierto que ha envejecido un poquito mal, pero en general está bastante bien. Así que en el segundo puesto, Dolls. Y en el primer puesto he situado a la película Magic, que en España se tituló Magia, el muñeco diabólico. Es de 1978 y está protagonizada por Anthony Hopkins. Es un drama de terror sobre muñecos. Anthony Hopkins estuvo nominado ese año a Mejor Actor en los Globos de Oro en la categoría de Drama. También estuvo nominado a Mejor Actor en los premios BAZTA. Los cuenta que los espectáculos de magia de Corki empiezan a triunfar cuando los va mezclando con la ventriloquía. Gracias a su muñeco, Fats, alcanza muy pronto la fama. Pero el muñeco parece tener una mente propia y quiere controlar a su amo. Así que consigue desencadenar una serie de acontecimientos para sembrar el terror por doquier. Es una película muy recomendable. Si no la habéis visto, en serio, podéis verla. Para mí es la mejor de las cinco que he nombrado en este top. Pero ya he dicho antes que si os gusta este vídeo, posiblemente traiga más películas de muñecos asesinos que seguramente serán desconocidas. ¡Pocos, pocos, nos vamos a ir a la bat! ¡La magia es libre! ¡Somos muertos! Y hasta aquí llegamos hoy. Estas son las cinco películas de muñecos asesinos que yo considero que se pueden rescatar de tantas películas que hay de muñecos asesinos. Es cierto que es un género que la verdad es que no tiene mucha suerte. Y Chucky podría ser el más potente de todo este género. Pero bueno, hay algunas películas destacables y aquí están. ¿Cuáles creéis vosotros que son películas destacables sobre muñecos asesinos? Podéis dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!